Ahorita, solo estoy esperando que ingresen más alumnos y vamos a comenzar la clase. Estoy dando acceso a los alumnos. Gracias. Bueno, ya estamos aquí un buen número de alumnos. Antes de comenzar la clase, ¿tienen alguna duda que quieren que resolvamos, alguna pregunta por respecto a la clase o de lo que hemos hablado anteriormente del correo Gmail? ¿Ustedes me dicen? No hay duda entonces. No licenciamos. Yo pienso que no licenciamos. Vaya, perfecto. Licenciado, buenas noches. Todo ha estado bien entonces. Disculpe con una pregunta. Sí, dígame. He estado observando que el libro Cuentos para Aprender a Leer en la Universidad, en las últimas páginas tiene diferentes actividades, cada una sobre los cuentos. Esas actividades las tenemos que resolver conforme vayamos leyendo, ¿verdad? Exactamente. Y es parte de algún ejercicio de examen, disculpe. Ahorita le contesto solo por el micrón. ¿Para mí? Gracias. Bueno, vamos a ver. Usted me preguntaba por las actividades del libro, ¿verdad? Fíjense que no solo el libro de cuentos trae actividades al final de cada... En el caso de ese libro tiene actividades al final de cada cuento. El libro de comunicación lingüística, si ustedes lo han visto, tiene actividades al final de cada capítulo. Entonces, la recomendación es que los trabajen, porque los exámenes en este curso se orientan hacia la forma en que se hacen esas actividades. Entonces, para sintetizar, es importante que ustedes hagan las actividades al final de cada cuento y al final de cada capítulo. Gracias, licenciado. Pregunta el alumno... Andy Marlon, el cuento de gatos negros de Edgar Galán Pauly. Sí, exacto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar. Licenciado Solójo. Sí, dígame. Con una consulta. Con esta lectura que usted nos comenta, ¿estos ejercicios hay que subirlos a Moodle o solo se realizan para efectos de aprendizaje? Para efectos de aprendizaje. ¿Verdad? Yo más adelante les voy a indicar cuál va a ser la actividad que deben subir a Moodle, pero en su momento se los voy a indicar. Bueno, ahorita, la recomendación es que hagan los ejercicios, porque de esa manera ustedes van a fijar mejor el conocimiento del contenido teórico. Bueno, entonces, si no hay preguntas, fíjense que yo quiero compartirles a ustedes un sitio web, donde están los tutoriales que les van a servir. Entonces, ahorita se los coloque acá, en el chat, lo pueden ver, lo copian, lo pegan en alguna hoja y ahí van a tener siempre los tutoriales que les van a servir durante el semestre. Esta es una forma fácil de poder tener asistencia informática, y ustedes ahí van a tener toda la información. Yo les voy a indicar también en qué momento ya van a poder ingresar a su salón virtual en Moodle. Por el momento, todavía se está configurando, porque ustedes tienen hasta el día lunes para actualizar sus correos electrónicos. Entonces, hasta que ya hayan actualizado sus correos, vamos a poder subirlos, la base de datos a Moodle. Aquí, en Moodle, es muy diferente el sistema que como se ha hecho con... Ah, es que ustedes son nuevos. Es que anteriormente usábamos Classroom, es una aplicación. Hay algunos catedráticos que siguen usando Classroom. Sin embargo, la plataforma oficial de la Facultad de Derecho es Moodle. En Classroom, los alumnos deben ingresar uno por uno a esa aplicación educativa. En cambio, en Moodle, nosotros vamos a subir la base de datos de ustedes, con base en el correo que van a actualizar de aquí a lunes. Entonces, ustedes directamente van a estar ahí registrados. ¿Y cómo van a ingresar? Con su correo que registraron en la Facultad de Derecho. Vamos a ver, aquí tengo unas preguntas. ¿Qué es lo que se llama? Disculpe, ¿dejará grabar esta clase? Vea, estimada alumna Karina González. Fíjese que yo no costumbro grabar la clase, por una sencilla razón. Porque a mí me interesa que ustedes estén en la clase virtual. Normalmente, y le digo porque yo lo hacía antes, pero los alumnos no las ven. Entonces, a mí me interesa que haya interactividad con los alumnos. Para, si tienen alguna duda, se las resolvemos y todo. ¿Verdad? Entonces, la respuesta es, no voy a grabar las clases. Necesito que estén ustedes en la clase. Gabi Mejía dice, doctor, ¿cuál es el nombre de los autores de los tres cuentos que hay que leer? Vean, eso se los mostré la semana pasada. Se lo voy a mostrar ahora, pero ya lo había mostrado la semana pasada. Perdón, el de ayer, que fue que tuvimos clase. Ahorita se los voy a mostrar. No, vamos a ver entonces. Ahí lo tiene. Ahí está el libro y el autor. Me dicen, ¿en qué momento ya tomaron nota para cambiar de diapositiva? Ya le he hecho. Bueno. Estos son los libros. Bueno. Vamos a quitar esta presentación y vamos a ver entonces la presentación de ahora. Les recomiendo que vean el sitio web que les compartí en el enlace. Que ahí están todos los tutoriales. Y si pueden, por favor, compártanlo con, compártanos con compañeros de ustedes que estén en otras secciones. De esa manera, se va a ampliar el conocimiento de los tutoriales que les van a servir a ustedes. Entonces, hoy vamos a ver elementos y funciones de la comunicación. Yo aquí había preparado cuestiones del carnet, pero ustedes ya lo tienen solucionado. También la forma de actualizarlos, pero ustedes me dicen que ya no hay ningún problema. De todos modos, si alguien desea información de eso, lo encuentran en el sitio de los tutoriales. La comunicación lingüística es el proceso por el cual dos o más personas comparten una misma información transmitida y recibida a través de un medio. La comunicación lingüístico es un proceso que permite transmitir conocimientos, ideas, pensamientos, opiniones, sensaciones, deseos, acciones, entre otras experiencias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros? Comunicación lingüística. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué estamos transmitiendo? Bueno, ideas, conocimientos, pensamientos. Ese es el proceso que se llama acá. Para enviar un mensaje, se debe utilizar un código común al emisor y al receptor. El código puede ser lingüístico o no lingüístico. El código lingüístico es el código más completo, ya que la lengua oral o escrita puede ser comprendida por un número mayor de personas. Entonces, cuando hablamos del código lingüístico, nos estamos refiriendo a un idioma. Ahorita nosotros nos estamos comunicando a través del idioma español. Pero sería lo mismo si nos comunicáramos en Cachiquel, en Mam, Sotujil, ruso, alemán, inglés. De cualquiera de estos idiomas, todos los idiomas que he mencionado tienen estructuras similares. Y se pueden trabajar en forma oral o en forma escrita. Y también tenemos los códigos no lingüísticos. Los códigos no lingüísticos son los gestos, sonidos y señales. Los cuales son menos precisos que los lingüísticos. Porque yo les puedo, por ejemplo, hacer un gesto con mi rostro. Pero probablemente no les quede muy claro qué les quiero decir con ese gesto. Es más claro si yo se los digo en forma oral o en forma escrita. Cuando tratamos la comunicación, existen elementos que facilitan, que permiten el proceso de la comunicación. Un elemento es algo que forma parte de ese proceso y sin el cual no se puede llevar a feliz término la comunicación. Son los que intervienen en cualquier tipo de comunicación. Cada elemento aporta un valor al proceso, ayudando a detectar fallas o mejoras en la comunicación. Y de esos elementos, lo más importante siempre van a ser el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque el primero es el que genera la comunicación. Mientras que el receptor es el que recibe esa comunicación. Sin estos dos elementos, no existiría la comunicación. Pero el emisor y el receptor no siempre van a tener ese rol. Van a intercambiar el rol. En algún momento van a ser emisores y en otro momento van a ser receptores. Entonces, es lo que señala aquí. Están constantemente cambiando púpeles. Emisor, receptor, emisor, receptor, emisor, receptor, emisor, receptor, emisor, receptor. ¿Cómo es un diálogo? Ustedes, por ejemplo, con sus amigos o con un familiar, no solo uno habla, sino que hay un intercambio de comunicación. Porque imagínense que solo una persona hablara, qué aburrido sería, ¿verdad? La retroalimentación determina la efectividad del proceso. Retroalimentación significa recibir información del otro elemento. De esa manera se articula el diálogo. El proceso comunicativo está integrado por los siguientes elementos. Primero, el emisor. ¿Verdad? Que la frente o el codificador pone una idea en el código. El receptor, que es el destinatario del mensaje. Pero ese mensaje, ahí lo pueden ver, el mensaje, la información compartida, necesita de un código, un sistema de signos, un idioma para comunicarse. Y ese mensaje tiene un referente. ¿Cuál es el referente? El tema que se aborda en el mensaje. El mensaje, para poder canalizarlo, requiere de un canal. El canal es la vía por la cual transita el mensaje del emisor al receptor. Y por último, el contexto. El contexto es la situación en la cual... En el cual se efectúa el diálogo, la comunicación o la información. Entonces, estos son los elementos que facilitan el proceso de comunicación. Y estos elementos están emparentados, están relacionados con las funciones de la comunicación. Para saber qué son las funciones de la comunicación, tenemos que preguntarnos, ¿para qué nos comunicamos? Y decimos, la comunicación nos sirve para informar, persuadir, regular y motivar, entre muchas otras. Entonces, esas son las funciones de la comunicación. Ahora, vamos a ver cómo se interrelacionan los elementos con las funciones. Vemos que el elemento referente se relaciona con la función referencial. El emisor se relaciona con la función emotiva. El receptor se relaciona con la función apelativa. El código se relaciona con la función metalingüística. El mensaje se relaciona con la función poética. El canal se relaciona con la función fática. Y el contexto funciona y en él puede haber ruidos. Vamos a empezar entonces el referente. El referente es el objeto o tema aludido en un mensaje. Es la realidad a la que se refiere el mensaje. Es decir, es la que se percibe gracias al mensaje. Puede ser una realidad material que existe objetivamente. Puede ser algo abstracto o incorpórico, como un sentimiento. Fíjense que la característica del referente es que se refiere a algo concreto. En el cual no existen elementos o vicios de valor. Aquí tenemos ejemplos. La mesa es nueva. ¿Mensaje? La mesa es nueva. ¿Cuál es el referente? Mesa. Porque es el punto central del mensaje. ¿Cuál le dice a María? Haz los deberes. ¿Cuál es el mensaje? Haz los deberes. ¿Cuál es el referente? Los deberes. Es el punto central del mensaje. Ahora bien, el referente se relaciona con la función referencial o representativa. Esta función se utiliza para transmitir información objetiva sobre lo que no podría. Objetos, personas, hechos. Se centra en el referente. El tema que se habla y el contexto. La situación en el que se habla. Se utiliza para transmitir información objetiva. Es decir, sin hacer valoraciones. Y sin buscar una reacción en el oyente. Cuando hablamos de valoraciones, significa que no vamos a decir si me gusta o no me gusta. Si es feo o si es bonito. Si es alto o si es bajo. Ninguno de esos elementos. Nos vamos a concretar específicamente a la información. Por ejemplo, la clase de comunicación se efectúa el día viernes de 7 de la noche en adelante. En este momento, debido a la pandemia, se está desarrollando por medio de la herramienta Google Meet. ¿Hubo algún elemento de valoración en lo que le dije? No. Yo lo que transmití fue información. No le estoy diciendo si me gusta o no me gusta. ¿Sorprende? Ahora, si yo le pusiera información o elementos de valor, podría ser la siguiente. El curso de comunicación de esta sección se comienza a desarrollar a partir de las 7 de la noche. Pero el problema es que no todos los alumnos son puntuales. Es una molestia estar dejándolos entrar porque entonces se desvía la atención de la comunicación. ¿Ven? En este otro ejemplo, yo ya valoré algunos elementos. Les pongo otro ejemplo. En periodos normales, las clases de comunicación del primer semestre se efectúan en el edificio S12. Ahí tenemos salones en los cuales los alumnos ocupan los escritorios disponibles y el catedrático se ubica en la parte delantera, en frente, y expone el tema. ¿Hice alguna valoración? No. Lo que hice fue informarles de ese hecho. Ahora, démosle valoraciones. En épocas normales, Las clases presenciales se desarrollan en el edificio S12. El problema del edificio S12 es que está hasta allá atrás. Y los alumnos llegan agotados porque tienen que caminar desde la entrada hasta el final de la ciudad universitaria. Además, cuando llegan, encuentran que es un salón donde no caben todos. Algunos se quedan parados. Entonces, es un poco incómodo. ¿Ven? Yo aquí le puse una valoración. Ya no es una información objetiva. Es una información subjetiva porque mis apreciaciones, mis valoraciones. ¿Comprende entonces cuál es la diferencia? Función referencial es transmitir información seca, directa, objetiva. Ahora, la función referencial, siempre seguimos, es la función principal del lenguaje, ya que puede referirse a cualquier cosa. Formula de una información verdadera, es lo que les decía, verdadera. Observable y verificable. Se caracteriza por aludir a lo extralingüístico. ¿Qué es algo extralingüístico? Algo que está fuera de nuestro idioma. Eso quiere decir, vamos a hablar del universo, de la clase, de los vehículos, de una tortuga, de un perro. Ese es el entorno. Y aquí tenemos ejemplos. La mesa del comedor es nueva. ¿Hay alguna valoración? No. Haz los deberes del curso de economía. Esa es una valoración objetiva. Ahora, vamos al elemento, el emisor. Un emisor es una persona que enuncia un mensaje en un acto comunicativo. Envía un mensaje al receptor, quien está en condiciones de procesarlo e interpretarlo. Este acto es posible cuando el emisor y el receptor comparten un mismo código. Un idioma, un lenguaje de señas, etc. Se han fijado ustedes que cuando hay alguna exposición o un noticiero, hay una persona que habla y a la par, a veces en una pantallita más pequeña, está haciendo señas. Ese es un idioma dirigido a personas que tienen problemas del sentido del oído. ¿Verdad? Y entonces, de esa manera, están percibiendo lo que está diciendo la persona que está hablando. ¿Verdad? Pero la mayor parte de personas que no conocen ese lenguaje de señas, no lo comprenden. Eso quiere decir que no hay un mismo código de comunicación. El código de comunicación para el resto de personas es el idioma oral. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, pueden tomar el micrófono y con gusto les explico. El elemento emisor se relaciona con la función emotiva o expresiva. Esta función se cumple cuando el interés de los mensajes no se centra en la información, sino de las emociones que proyecta el emisor. ¿Ven? Esta es la diferencia de la función referencial. La función referencial da información directa, clara, sin mayor valoración. En cambio, la función emotiva o expresiva es todo lo contrario. Porque aquí lo importante es el feeling, la emoción que le ponemos a la información. Eso lo podemos decir de esta manera. Ustedes han visto que los narradores de fútbol narran de una forma diferente los eventos. Podríamos decir que una función referencial sería los dos equipos están en la cancha, llevan 30 minutos de estado con acciones y ninguno de ellos ha dado ningún gol. El número 2 es de 0 a 0. Esa es una información utilizando la función referencial. La función emotiva o expresiva sería va el minuto 30. En este momento ambos equipos se notan que están fatigados y ninguno de ellos logra anotar y meter una pelota en la red del bando contrario. El público está enaldecido y quisiera mucho más acciones. Se ven que los jugadores parece que no tienen ánimo. ¿Ven la diferencia? En este otro hay una carga emotiva. Hay una carga expresiva. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la carta de amor. No es lo mismo una carta dirigida, una carta formal dirigida a un director o que sea un contrato a una carta de amor. La carta de amor va a ser con mucho sentimiento, con mucha emoción. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. A ver. En lo de las funciones emotivas y expresivas, dice la información en las mismas emociones que proyecta el emisor. No puede haber emociones dentro de las dos personas que están interactuando. Tal vez uno está hablando y la otra persona tal vez puede estar expresando alguna emoción con gestos o algo así en la misma línea de la comunicación o el mensaje que están transmitiendo. Claro. Pero estamos en dos niveles. Porque, por ejemplo, digamos, las funciones no son separadas, sino que las funciones están interrelacionadas. Le pongo un ejemplo. Usted está escuchando una emisión radiofónica. Y la emisión radiofónica de un noticiero dice, ocurrió un accidente en la zona 1 cerca de la mate. Eso determina que hay un embotellamiento de tránsito y no pueden avanzar los vehículos por ningún lado. Usted escucha eso a las 5 de la tarde y dice, no, hombre, no puede ser posible, no voy a llegar a mi clase. No es más, como está en tránsito, no voy a poder llegar a recibir clases. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Se da cuenta? El noticiero utilizó la función referencia. ¿Usted utilizó la función emotiva? ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a hablar del receptor. El receptor es el encargado de recibir y decodificar o interpretar el mensaje. En este caso, ustedes son los receptores. Ustedes están recibiendo e están interpretando mi mensaje. El receptor responde al emisor, con lo que se completa el círculo comunicativo. Por ejemplo, ustedes vieron el diálogo anterior con la alumna. Ahí, en un momento, yo era receptor y la alumna, yo era emisor y la alumna era receptor. Pero cuando ella preguntó, ella era la emisora y yo era el receptor. Cuando le respondí, yo era el emisor y ella era la receptora. Entonces, ahí es donde se completa el círculo comunicativo. La respuesta no necesariamente puede ser con palabras. Porque yo vengo y le puedo responder algo a una persona y una persona lo que puede hacer es encoger los hombros. Puede... Puede la cabeza. Exacto, puede verme mal, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el proceso comunicativo, el emisor y el receptor intercambian sus papeles. Aunque están en un mismo nivel jerárquico. ¿Qué quiere decir del mismo nivel jerárquico? Porque si estamos dialogando, estamos en el mismo nivel de comunicación. El receptor está relacionado con la función apelativa o aconativa. Esta función busca que el receptor actúe o piense de determinada manera según sus intereses, puntos de vista o ideas. Por ejemplo, un artículo de opinión de un periódico apela a la acción. Un mensaje publicitario que busca que el sector consuma un producto. Y eso lo pueden ver ustedes. Ahorita, por ejemplo, en la televisión hay un anuncio de una empresa que vende hamburguesas de cartón. Y le digo hamburguesas de cartón porque ustedes la dejan que se enfríe. Después es imposible comerlas. Y le están diciendo, compré, 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 compré. Están apelando a que ustedes compren ese producto. Esa comida chatarra, ¿verdad? Y por eso apelan que ustedes la compren. Ustedes van por la calle y se acerca una persona y le dice, joven, por favor, regálenme un quetzal. Fíjese que no he comido desde hace tres días. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Buscando que usted actúe. Que usted reaccione según los intereses de esa persona. Dar instrucciones. Ustedes pueden ser entrenadores de fútbol, por ejemplo. Y le van a dar instrucciones a otros jóvenes para que desarrollen la técnica futbolística. Entonces, ustedes van a orientarnos. Y están apelando a que el receptor actúe. Ordenar. Su jefe viene y le dice, pero mire, señorita, yo le dije que me tenía que tener el informe hoy. Hoy a las ocho de la mañana. Y mire qué hora son. Son las diez y usted no tiene absolutamente nada. Quiero que me ponga ese documento en mi escritorio a más tardar a doce de hoy. Si no, pese por despedida. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está ordenando. Está buscando que usted actúe. Esa es la función apelativa o conatina. Lo mismo, manipular, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que en el año dos mil diecinueve, durante el proceso electoral, un candidato que usaba muletas, venía y decía, si yo llego a la presidencia, voy a sacar a Guatemala del Parlamento Centroamericano, porque esa institución no sirve absolutamente para nada. Solo sirve para proteger a gobernantes corruptos. Ese candidato ganó la presidencia, gracias a que manipuló la opinión de muchas personas. Ha pasado un año y miren ustedes, acaso sacó a Guatemala el Parlamento Centro? No. Pero manipuló, persuadió con argumentos. ¿Verdad? Entonces, eso es la función apelativa o curativa. Ahora pasamos al elemento código. Código es el lenguaje por medio del cual se emite el mensaje. Cualquier señal, por primitiva o espontánea que parezca, responde a convencionalismos o reglas que comparten emisor y receptor. Código puede ser un idioma, lenguaje oral o lenguaje escrito. Son los códigos más efectivos para comunicar ideas y situaciones. Nosotros ahorita estamos hablando en español. Ese es un código lingüístico. Y con esto, digamos, el francés o el kachiquen, o el kichén. No importa que exista conocimiento del emisor y del receptor. Por ejemplo, si alguno de los dos no conoce ese código lingüístico, no puede haber comunicación. El código está relacionado con la función metalingüística. ¿Qué es esa función? Se cumple cuando se aclara el significado de las palabras o signos empleados en una comunicación. La función metalingüística utiliza el signo para hablar acerca de la propia lengua. No se pretende comunicar algo acerca del código que se está usando. Ya sea para que decirle, mire, hable mejor o corrija su forma de hablar. Le voy a poner un ejemplo. Me imagino que ustedes en algún momento de su vida han ido a un banco. Suponemos que ustedes van con el servicio cliente y ahí los atiende la señorita. Y ustedes le dicen, mire, quiero... ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Mire, vengo de una cuenta. Y la señorita así, con un aire así de alta media, le dice, ¿Usted lo que quiere es aperturar una cuenta? Y usted le dice, sí. Era feliz porque transmitió el código del banco, ¿verdad? Y después ustedes creen que el verbo aperturar es así de caché, de lujo, ¿verdad? Lo incorporan a su acervo de vocabulario. Y para todo empiezan a aperturar aquí, a aperturar allá, etcétera, etcétera. No me van a decir que no han usado esa palabra, ese verbo. Pues para su conocimiento, estimados alumnos, ese verbo no existe. En realidad, las personas que utilizan aperturar, lo que están haciendo es demostrando su ignorancia. Porque lo que existe es el sustantivo apertura. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra común. ¿Verdad? Recuperto, vaca, escritorio, computadora, árbol. Y también decimos apertura. ¿Cómo se utiliza apertura? Bueno, la apertura de un evento. La apertura de un concurso. Sin embargo, entre los bancos surgió esa forma de decir apertura. Y mucha gente la ha utilizado. Hasta lo he escuchado yo en emisoras paleofónicas, en la prensa escrita. ¿Y saben? Si ustedes quieren utilizar el idioma español en forma correcta, por favor, no utilicen apertura, ni lo escriban. Porque lo que están demostrando es ignorancia. El verbo apertura no existe. Lo que existe es el sustantivo apertura. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que hice yo al decirles esto? ¿Nos está aclarando el significado de la palabra apertura, que sería la función metalingüística? Exactamente. Es la función metalingüística. Porque la función metalingüística es cuando yo aclaro o busco que hablen de forma correcta el código lingüístico que el episodio y el receptor están utilizando. Igual, les puedo decir, vean, jóvenes, fíjense que en Guatemala existe una costumbre de que cuando se construye una oración gramatical, las personas vienen y separan el sujeto del verbo. Lo separan con una coma. Miren, eso es un error garrafal. Porque jamás se puede separar en una oración el sujeto del verbo. ¿Por qué? Porque el sujeto es la persona que ejecuta la acción. ¿Cuál es la acción? El verbo. Si ustedes lo separan, sencillamente están separando el sujeto del verbo. ¿Qué fue lo que hice en este momento? Utilizar la función metalingüística. Función metalingüística sería que yo les dijera, fíjense que en inglés se dice software y en español se dice programa. Los dos términos significan lo mismo. Lo que sucede es que software es un anglicismo, mientras que una palabra correcta en español es geográfico. ¿Ven? Eso también es una función metalingüística. Ahora vamos con el mensaje, el elemento mensaje. El mensaje es la información que comparten los sujetos de la comunicación, el emisor y el receptor. Yo les había dicho que los dos elementos principales del proceso de comunicación es el emisor y el receptor. Y cuando hay una comunicación entre el emisor y el receptor, ¿qué es lo que emite el emisor? Un mensaje. ¿Verdad? La información que se quiere transmitir puede encontrarse codificado en unos diferentes tipos de códigos. El idioma español, el francés, el inglés, el BAM o el POCO-CHE. Puede ser un mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado en CD o en CD. El mensaje está relacionado con la función poética o lúdica. No confundamos la función emotiva o expresiva con la función poética o lúdica. La función expresiva es lo que se está hablando y se da un juicio de valor. La función poética o lúdica busca la forma de causar un efecto estético. Estético en el sentido literal. Centrándose en el mensaje mismo y en él, y en el cómo se dice. Se busca que la forma en que se envía el mensaje o la estructura llame la atención por su mismo. Se refiere a mensajes utilizados para divertir, distraer o deleitar, como la narrativa o la poesía. Yo les digo, la noche avanza. Levanto mi rostro al cielo y veo una luna plateada que invita a caminar por los senderos en los cuales es posible que encuentre el amor que hasta el momento ha sido una fente de dolor y de tristeza para mí. ¿Qué hice ahí en ese momento? Estoy utilizando la función poética o lúdica. Porque estoy transformando una realidad normal en algo estético. Y lo mismo también existe en función poética o lúdica cuando ustedes cuentan un chiste. Porque el objetivo es distraer, deleitar. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver. Pasamos al elemento canal. Canal es el vehículo o medio utilizado para transmitir el mensaje. Es la voz, el micrófono, libro, teléfono, radio, televisión o internet. Se perciben por los cinco sentidos. Puede ser por la vista, por el oído, tacto, gusto u olfato. No necesariamente en todos los momentos se van a utilizar los sentidos. Sino que se pueden usar en diferentes momentos. A ver, jóvenes, ¿qué canal estoy usando ahorita para comunicarme con ustedes? La voz, las ondas sonoras, el micrófono. Muchas gracias. Exactamente. Ven, entonces, este es el canal. ¿Y de qué manera se comunicarán ustedes conmigo? Por el micrófono. Y por la voz. Y por la voz, exacto. ¿Y de qué otra manera me estoy comunicando con ustedes? Por internet. ¿Perdón? Por la computadora. Por la computadora. Por diapositivas. Por el texto. Ustedes están viendo un texto escrito. ¿Verdad? Entonces, yo no estoy únicamente comunicándome con ustedes a través de la voz. Sino que estoy usando las dos formas de la comunicación lingüística. La voz y el texto. ¿Verdad? De esa manera hay una integración. Porque yo hablo y ustedes mismos están viendo ahí el contenido de lo que estoy exponiendo. Ahora bien. El elemento canal está relacionado con la función fábrica o de contacto. Esta función está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación. Su contenido informativo es nulo o escaso. Y se utiliza como forma o manera de salud. Por ejemplo, hola, hola, afán, sí pues. Por ejemplo, ustedes están sentados. De repente suena el celular. Ustedes vienen, lo levantan, oprimen la figura del telefonito y contestan. ¿Qué es lo que dice? ¿Aló? ¿Aló? Ah, mira vos, ah, hola vos, ¿cómo estás, hombre? Gusto de saludarte, fíjate vos que tenía rato en escucharte. Ajá, ahora decime. ¿Qué fue lo que hice ahí? Establecer un contacto con la otra persona. Exacto. Exacto. Conversar y su fánica. ¿Fánica? Fánica, no. Usar la función fánica de contacto. Digamos, lo que estoy haciendo es iniciar algo, ¿verdad? Pero sin mayor contenido. Porque, ¿aló? ¿Qué contenido puede tener? Ninguno. ¿Verdad? Nada más contestar. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Y en medio, digamos, espérame, 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 que bate vos que se está quemando la carne. Pero ahorita, ahorita te contesto. Va, la estufa y regresa. Va, discúlpame vos. Es que fíjate que me había dejado ahí, se me había olvidado. Y bla, 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 bla. Al rato va. Va, órale pues vos, entonces, fue un gusto saludarte, que estés muy bien. Ahí te vas por la sombra. Ese cierre es también parte de la función fáctica o de contacto. Porque la función fáctica o de contacto puede abrir la comunicación, puede prolongarla o hacer un receso o al final finalizar. Valga la redundancia, al final darla por concluida. Fíjense que hay veces cuando hay alguna actividad que utilizan equipo de sonido, viene y hay un señor que dice, voy a probar el equipo 2. ¿Aló? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, escuchen en la bocina de la izquierda, a ver si funciona. Sí, va, qué bueno. Escuchen la bocina de la derecha. ¿Está bien? Sí. Escuchen la bocina del centro. ¿Se oye? No, aquí no se oye. Entonces hay que arreglarla. ¿Ven? Eso es también función fáctica o de contacto, que sirve nada más para establecer la comunicación o para ver si funciona un proceso posterior de comunicación. Ahora vamos con el contexto. Contexto son las circunstancias. Doctor, solo una pregunta con la diapositiva anterior, porque hasta abajo decía no confundir con los textos en mayúsculas. Desea que en ese caso la mayúscula no entraría en ningún momento. No. Fíjese que les voy a explicar. Las mayúsculas, hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas. Porque hay personas que acostumbran poner todo en mayúsculas. ¿Saben por qué a veces ponen todo en mayúsculas? Porque tienen problemas de ortografía. Entonces, creen que poniendo todo en mayúsculas, no tienen obligación de poner la tilde. Cuando en la actualidad, en minúscula o en mayúscula, siempre hay que poner las tildes. Pero hay otro problema con la mayúscula. Si ustedes escriben un texto solo con mayúsculas, va a aparecer en términos gráficos. Que ustedes están gritando lo que están diciendo. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren portarse en una forma abusiva con una persona, escríbanle un texto en mayúsculas. Pero si no fue esa su intención, la otra persona puede ser que usted es una persona mal educada. Porque, ¿por qué le escribió todo en mayúsculas? Si no había razón de hacerlo. ¿Ven? Entonces, en la actualidad, las mayúsculas hay que saberlas usar. Las mayúsculas tienen funciones específicas. Para abrir una oración. ¿Verdad? Ustedes saben que una oración, es decir, una mayúscula y termina con un punto. A veces se utiliza, no, no a veces, sino también se utiliza con los nombres propios. Juan, María, José, volcán de agua antigua a Guatemala. Argentina, Estados Unidos y Paraguay. Son países. Y también se utiliza para siglas. La UNESCO, la OEA, la ONU. ¿Ven? Pero hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas. Por eso, no pensemos que es bueno escribir con mayúsculas. Esa no es ninguna función fáctica o de contar. Eso es lo que quiere decir acá. Vamos con el contexto. El contexto son las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean un acto de comunicación. Permite comprender el mensaje, lugar, hora, estado anímico de los interlocutores, la época en que se genera sociedad en la que ocurre, cosmovisión, circunstancias económicas, políticas, sociales y biológicas. Ahora díganme, jóvenes, ¿cuál es el contexto de esta clase virtual? ¿Qué aprendamos? No. ¿Comunicativo? ¿El lugar donde nos ubicamos? Ustedes me están hablando de los objetivos de este curso. Yo le estoy preguntando de las circunstancias temporales, espaciales o socioculturales. La pandemia. Pandemia. Exactamente. Si no existiera pandemia, estaríamos recibiendo, yo impartiendo y usted recibiendo clases en el ejercicio S-12 de la ciudad universitaria. Sería un contexto normal, ¿verdad? En ese momento diría, ¿cuál es el contexto de esta clase? Le diría, ah, bueno, estamos recibiendo clases en el salón 304 del edificio S-12 de la ciudad universitaria. Ese sigue el contexto. En cambio, ahorita, estamos recibiendo clases, o usted está recibiendo clases virtuales debido a la pandemia. Ese es el contexto del temporal, ¿verdad? ¿Por qué está ocurriendo todo eso? Por ejemplo, ustedes están por la 18 calle y tienen hambre. Van y hay una carreta de chucos. Piden un chucos. ¿Cuál es el contexto de esa acción? Era hambre. No, ese no es el contexto. Esa es la necesidad. ¿Dónde está la carreta? Que sería la 18 calle. Ajá. ¿Y qué hay ahí? La venta. Ventas, buses. Ajá, ¿qué más? Una pregunta, licenciado. Fíjese que yo sabía que, no sé si estoy equivocada, pero yo sabía que el contexto es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, así es. Sí, ¿verdad? Sí, por eso nos preguntaba. Si ustedes están comiendo un chucos en la 18 calle, ¿por qué es eso? Uy, acá hay un chucos, por favor. Sí, por eso les decía. Si ustedes están en la 18 calle comiéndose un chucos, ¿cuál es el contexto? ¿La calle, licenciado? Sí, pero ¿qué hay ahí? La zona, la calle, el ambiente... Así es. Eso es el contexto, ¿verdad? Ahora comprende qué es el contexto, por eso dice, puede ser el lugar, hora, estado anímico de los interlocutores, digamos, ustedes llegan a la venta de chucos y estoy agotado, aquí en el chucos tengo mucha hambre, es parte del estado anímico. Bueno, puede ser también cuestiones de carácter económicas, políticas, sociales, porque el hecho de que ustedes coman un chucos quiere decir que ustedes son de un nivel socioeconómico específico, ¿verdad? Son personas, ustedes como yo, que no tenemos muchos recursos económicos, porque las personas que tienen muchos recursos económicos, las personas ricas, por ejemplo, no van a ir a comer su chucos. Ustedes y yo, sí, ¿verdad? Entonces, define un comportamiento social y cultural. ¿Ven? Eso es el contexto. Y el contexto, en el contexto suele haber ruidos. Por ejemplo, ven, ahorita yo estaba dando clases y de repente se abrió un micrófono y causó distorsión en la clase. Eso es ruido. Ustedes están viendo. Ustedes están viendo la televisión y de repente empiezan a ver que hay rayas y le aparece una imagen que dice, distorsión, que es ruido de origen, algo así, dice. ¿Verdad? Eso es ruido. Ustedes están viendo. Ustedes están recibiendo una clase y de repente vengo yo y empiezo a hablar palabras en inglés. Ustedes dicen, ¿y este qué onda? No le entendemos nada. Ese es ruido. Igual, yo estoy dando una clase y de repente empiezo a hablar de aspectos religiosos. Y ustedes dicen, ¿cuál es el material de este? Si aquí no venimos a que nos hablara esa religión, nosotros queremos conocimiento científico. Eso es ruido. ¿Comprenden? Lo bien lo sucede si el lenguaje es muy complejo, muy técnico o muy popular. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ustedes están en una fiesta de chavos? ¿Les gusta el reggaetón? Y de repente llega una persona y pone música clásica. ¿Qué pasa en ese momento? Cambia el contexto. Sí, pero lo que existe entonces es ruido para las personas. Porque no querían eso, se sienten incómodas con esa música. ¿Verdad? Digámoslo de otra manera. Ustedes vienen y están en una sala de audición escuchando música clásica. Y de repente suena el teléfono y el timbre de esa llamada es reggaetón. Todo el mundo se le empieza a ver por qué distorsionó la audición de música clásica. Ese es ruido. ¿Ve? Todo aquello que distorsiona un contexto es ruido. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? Ahora hemos visto esto. Los elementos y funciones de la comunicación. Vimos que el referente está relacionado con la función referencial, el emisor con la función emotiva, el receptor con la función apelativa, el código con la función metalingüística, el mensaje con la función poética, el canal con la función fática y que en el contexto puede haber ruidos. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? No, licenciado. Bueno. No, licenciado. No, licenciado. Licenciado. Me da mucho gusto de haberlos tenido en la clase. Lic, perdón, yo sí tengo una duda respecto al libro, disculpe. Fíjese que yo estaba viendo ahí las imágenes que usted puso. Fíjese, lic, yo tengo un libro que es así como anaranjado, pero estoy viendo que dice edición 2018, siempre de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Ese me, con ese me, ese me podrá funcionar para este curso. Sí, no hay problema. Ok. Obviamente la última edición tiene cambios, pero en lo fundamental es lo mismo. Ok, Lili, muchas gracias. Bueno. Feliz noche, Lili. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lili. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.